Y mucha atención que hasta el 20 de diciembre tendrán plazo los periodistas de la región para participar en el primer concurso Vallecaucano creado por la Gobernación del Valle del Cauca. La Gobernación del Valle abrió la convocatoria al primer premio Vallecaucano de Periodismo Gerardo de Olla Borrero, que primará con 5 millones de pesos los trabajos realizados en 12 categorías por periodistas independientes, colectivos de periodistas, estudiantes y medios de comunicación con trayectoria, comunitarios y alternativos del Valle del Cauca. Estábamos en Mora, en el Valle del Cauca, de crear el premio al periodismo Vallecaucano. Este premio Gerardo Bedoya Borrero, que hoy inicia ese galardón que queremos hacerle a todos ustedes, a los que trabajan en los medios de comunicación. Durante el acto de lanzamiento fueron homenajeados con la distinción Vida y Obra los periodistas Mario Alfonso Escobar, Beatriz López y Nilsa López. Las inscripciones y entrega de trabajos estarán abiertas hasta el 20 de diciembre y se realizarán de manera virtual a través del sitio web de la Gobernación del Valle del Cauca.